Música Último día de esta ruta que estamos haciendo por Castilla-La Mancha, la ruta de Don Quijote y donde mejor que empezar el último día que donde empezó todo, Arga Masía de Alba el sitio donde dicen que Cervantes ideó el Quijote estoy aquí estamos ahora en la laguna de Durruidera y la verdad es que es un sitio muy espectacular casi único en Europa, solo hay otro parecido en Croacia y muy, muy, muy recomendable Este parque natural está formado por un complejo sistema lagunar formado por 15 lagunas en ellas se puede ver una gran diversidad biológica Música Estamos en Campo de Criptana, aquí hay muchísimos molinos de viento y está tan solo 20 minutos de los molinos de viento de Alcázar de San Juan muchísimo menos conocidos no te costará nada imaginar al ingenioso hidalgo Don Quijote enfrentándose a los gigantes en esta explanada llena de molinos Música Imposible hacer la ruta de El Quijote sin venir a El Toboso, ¿por qué? Dulcinea era, ¿Del Toboso? Música Música Bueno, pues esta va a ser una de las últimas paradas de hoy estamos en Belmonte y nos vamos a ese castillo donde nos van a hacer un tour teatralizado no lo perdáis Música Pues despedimos del vídeo de hoy aquí en el castillo de Belmonte hemos estado haciendo una visita teatralizada súper divertida además me has explicado un montón de historia súper recomendable este castillo está muy bien conservado de verdad, vale la pena Música 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 Música